hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tefe 1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos uno de los 30 ejemplares del forje de 40 que pasó de le mans a la ciudad sale a subasta y bueno aunque se pudo tener otros forje de las ciudades no es habitual poder tener la leyenda original con matrícula así que la empresa mecum ya se está frotando las manos y bueno sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno puede que luego de las últimas generaciones del forje de esta la última esta década y la penúltima los 2000 se haya acostumbrado a ver al mítico coche deportivo de fuera de las ciudades pero lo cierto es que el forje de 40 original no nació al menos inicialmente con ese propósito sino con el de como bien se sabe humillar a la marca ferrari en la 24 horas de le mans meta que finalmente obtuvo en los entre los años 1966 y 1969 a pesar de aquello o más bien debido a aquel éxito el gt 40 llegó a poseer una limitadísima tirada de ejemplares homologados para la ciudad de 30 unidades bastante similares o si al automóvil de circuito aunque con los ajustes mínimos para adecuarlo a un uso en la vía pública y bueno esto transformaría al forje de 40 mk 1 de ciudad en una pieza completamente exclusiva que ahora tiene uno de sus 30 ejemplares dentro del mercado porque la entidad mecum está preparado preparando una importante subasta para el año que está a punto nace que está a punto de empezar o sea 2024 que tendrá este precioso coche de color azul metalizado como una de sus grandes estrellas y bueno la historia de esta unidad comienza en italia donde se entregó en noviembre del año 1966 bueno se equipó con un escape de carreras personalizado y otro de competición bomba de aceite alta presión en neumático repuesto no se sabe quién fue su primer propietario pero si el segundo que ironía del destino fue el piloto de ferrari humberto maggioli quien posteriormente se lo vendió a su amigo augusto colli quien lo tuvo en su propiedad por casi 15 años y bueno como sabemos tras luego de otros tantos cambios de manos terminó recibiendo una importante restauración de parte de ruf automóviles esta famosa entidad especializada en el modelo de la marca porsche y bueno en todo caso se puede hablar de un coche de un coche con un exce con excelente con excelente estado de conservación apenas tan solo requirió apenas tan solamente tienen sudómetro 21 mil 632 kilómetros no tuvo accidente ni daño y conserva su motor tipo v8 original 289 con carburadores marca weather no se no se habla acerca de su cifra potencia y su caja de transmisión manual marca ZF de 5 marchas y bueno Mekun llevará este codiciado lote a su evento en Kissimmee para el año que está a punto de empezar o sea 2024 que tendrá lugar entre los días 2 y 14 de enero desde el nuevo año 2024 y bueno por el momento la empresa de subasta no puso un precio estimado para esta exclusiva joya automotriz pero puede pero puede estar seguro que se tendrá muchos pujantes si se tiene en cuenta su exclusividad su estado de conservación y todo el pedigree que existe detrás de una leyenda de las competencias como el gt40 original y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao